Hablamos con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Nos platicó de su trayectoria, su amor por el arte y su familia. Y por supuesto, de sus intenciones para el 2024. ¿Buscará un puesto? Lo platicamos aquí mismo. ¡Buscará un puesto! Tenemos allá arriba el Papa Juan Pablo II, que nos tocó acompañar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando le entregó las llaves de la ciudad. El Rey de España. Me gustaría conocer mejor a Martí Batres con preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Ciudad o playa? Ciudad. ¿Color favorito? Linda. ¿Libro que siempre recomienda? La revolución interrumpida. ¿Arobado? Tengo arroba en Twitter y en Instagram. Secretario, se acerca el 2024 rápidamente. Lo vamos a ver en la boleta. ¿Quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? Los temas del 2024 los abordaremos en 2024. Mientras tanto, no me puedo distraer de mi tarea. Estamos en 2022 y hay muchas cosas que resolver en la Ciudad de México y la ciudadanía me demanda atención al 100%. Así que estamos en los temas del 2022, que son la gobernabilidad de la ciudad. ¿Pero no le disgusta la idea? En 2024 platicamos. Secretario, mucho hemos estado platicando de la inseguridad en la capital del país. Ya nos decía que han bajado los índices delictivos. ¿A qué se debe? ¿Al secretario Omar García Harfush? ¿A la estrategia por parte del gobierno capitalino o un conjunto de muchos factores? Bueno, esos que mencionas son importantes. Coinciden varios factores, diríamos que cuatro básicamente. Hay una estrategia. Se atienden las causas sociales, que ese es un tema fundamental. Hay coordinación de todos los niveles y de todas las áreas. Fiscalía, seguridad ciudadana, gobierno, justicia cívica, etc. Y hay investigación. ¿Qué quería hacer de chiquito, secretario? Quería ser artista plástico. Y me dediqué a pintar de niño y luego adolescente, pinturas al óleo. Aquí tengo una. ¿Me muestras su pintura? Por supuesto que sí. ¿Vamos? Se llama Somos Millones. ¿Y quién está en el templete? No, no hay templete. Es la gente, es el pueblo que le da vida a la principal plaza del país, que es el Zócalo. No es una movilización en particular. Simplemente es decir, es el Zócalo de los mexicanos y las mexicanas. Secretario, muchísimas gracias. Muchas gracias.